La importancia de la participación de padres y estudiantes aprendices de inglés. Los estudiantes latinos se han convertido en más del 50% de la población total de estudiantes en las escuelas de California. Más sin embargo, los estudiantes latinos tienen el mayor porcentaje de abandono de estudios y las puntuaciones de lectura más bajas. Como padres, ustedes tienen la clave para el éxito de sus hijos. Su participación en la educación de sus hijos puede hacer la diferencia entre graduarse y seguir una educación superior universitaria. Nuestras familias Mi nombre es Carmen García. Yo tengo dos niños. Mi nombre es Ruth Muñoz. Tengo cinco hijos. Me llamo María Sánchez. Tengo cuatro. Cintia Cordero. Solo una de siete años. María Juárez. Tengo dos. Una niña y un niño. Una niña de seis años. ¿Qué es una buena educación? ¿Y por qué es importante? Una buena educación, pues cuando la enseñan, aparte de lo que hacen en la escuela, le enseñan los valores. Una buena educación es que nosotros nos empezamos a ayudar desde temprana edad y también en parte de las escuelas tiene mucho que ver. Que le enseñen los buenos valores, las costumbres, que los enseñen a ser independientes, que los enseñen a tener una autoestima elevada, tanto en su casa como en la escuela. Es importante que los padres se involucren en la educación de sus hijos y qué es lo que pueden hacer. Siendo en casa, involucrarse con ellos mismos, tener mucho diálogo con ellos, verles sus calificaciones, leer bien sus calificaciones. Que nosotros podemos asistir como voluntarios en las clases de nuestros hijos. Tenemos ese derecho para poder ver en qué están fallando nuestros hijos. Sentarse con ellos a hacer las tareas, a dialogar con ellos, ver en qué se les dificulta más y tratar de buscar, comentarles a sus niños, decirles. Pues la manera que uno de padres puede apoyar a sus hijos, pues es asistiendo a reuniones, a juntas, a talleres, pidiendo conferencias con los maestros. Hay muchas formas, yendo a programas, preguntando en la escuela, qué es lo que uno puede hacer para ayudarlos a ellos. Hay muchas formas, preguntar, preguntar. Mira mi amor, yo no te puedo ayudar en esto, pero podemos encontrar una ayuda en ciertos programas que nos pueden brindar en las escuelas, o fuera de la escuela. Estando allí para ellos, que ellos sientan que, aparte de sus maestros, pues primero también están sus papás, que siempre los vamos a apoyar en lo que necesiten. Y pues, haciéndolos sentir importantes, yo pienso, y demostrándoles el amor. Pues yo, en lo personal, yo con lo que hago con mi niña, es que cuando llega de la escuela, le reviso su mochila. Es primeramente lo que a mí me importa, para saber qué es lo que le ganan de tarea. Entonces, tomar un tiempo con ella, ¿verdad? Y, este, pues sí, tomar un tiempo con ella, ayudarle con su tarea. Y sí, hay veces que muchos papás, este, nos detenemos porque no entendemos, ¿verdad? Pero, yo pienso que eso no es un obstáculo, ¿verdad? Este, si no podemos, podemos buscar otra ayuda, por ejemplo, como las tutorías en casa, o tutorías como con ustedes, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha aprendido al involucrarse en la educación de sus hijos? Que los padres tenemos derecho a involucrarnos en la escuela, en la educación, en las juntas, y en todo lo que se refiere a la educación de nuestros hijos. He aprendido demasiado, realmente, porque en estos talleres, pues a nosotros nos enseñan a involucrarnos más directamente con nuestros niños y las escuelas de los niños, sus maestros, y toda persona que desarrolla ahí en la escuela. Pues he aprendido muchas cosas, este, una de las cosas es por, les hacen muchos exámenes a los niños, ¿verdad? Y a veces yo me preguntaba por qué les hacen tantos exámenes, y es por lo mismo de que me explicaron ahí a qué se debía cada examen, por qué se los hacía. ¿Por qué es importante que los padres se informen sobre la reclasificación de estudiantes aprendices de inglés a estudiantes que dominan el inglés? Así yo sé que teniendo la reclasificación, este, mi niña puede tomar, este, clases regulares. Bueno, es importante porque si nosotros no nos ponemos a ver eso, esa cuestión, como yo con mi primer niño, que ya está al nivel que está de grado 12, yo no sabía que se hiciera eso de reclasificación de aprendices de inglés, nada más por el simple hecho de que nosotros nuestro idioma principal es el español. Entonces, por eso es que, este, yo ahí aprendí, le digo que yo aprendí mucho en los talleres de inglés, porque ahí fue donde aprendí que mi niño tenía que haber sido reclasificado desde el tercer grado, y mi niño venía a grado 12 y todavía no ha sido reclasificado. Muchas veces por falta de información, por falta de información, algunas veces pienso que las mamás no se motivan, no se motivan para, para darle a los, a sus hijos lo mejor, necesitan tal vez más información para hacerlo. Para ellas necesitan saber qué cambios puede obtener el niño cuando recibe educación a temprana edad. Es una cuestión en la cual yo dije, pues, me quedé hijo, con los ojos más abiertos que de costumbre, porque dije, no, pues, ¿cómo es posible que yo esté tan cerrada de lo que era del avance de mi hijo? Ese es el error de nosotros los padres, de quedarnos nada más con lo superficial de la escuela. ¿Por qué es importante que los estudiantes obtengan la reclasificación? Para mí es muy importante porque, como lo mencioné anteriormente, ya no me puede suceder con mi niña que ahorita va empezando el primer grado. Ya tengo mucho conocimiento en cuestión de que la tengo que apoyar más y irme informando más en ese aspecto. Para que ellos puedan tomar clases regulares y cuando lleguen a la high school puedan también pasar el examen del KC. Pues lo mismo para que tomen las clases regulares. Otra de las cosas, que el ser reclasificado desde el tercer grado de primaria para el inglés es porque les ayuda a tomar únicamente las clases en inglés, las cuales ellos van a poder llegar a ir subiendo los escalones para llegar a la prepa, a la universidad, a la high school, y tomar las clases principales de sus materias y sus áreas. ¿Qué consejos les daría a otros padres? Es una de las cosas más importantes que hay, involucrarse en la educación de los hijos, porque así los niños están mirando que a nosotros de papá nos interesa y que queremos todo lo mejor para ellos. A veces no tienen la educación suficiente para entender lo que ellos están aprendiendo apenas, pero uno de padre también puede aprender, puede uno buscar ayuda. Apoyándolos y dándoles un tiempo específico para sus tareas, preguntándoles cómo les va en la escuela, y por supuesto acompañarlos en sus clases para ver qué es lo que están haciendo mal y poderles ayudar. Es muy importante porque ellos se sienten seguros, se sienten amados, se sienten... Si un papá no asiste a cuando les entreguen su certificado, el niño se va a sentir triste, va a perder el interés de seguir estudiando y superándose. Y un papá que asiste hace que su hijo se sienta feliz y contento, que sienta ganas de luchar y de cada vez ser mejores. Si nosotros los dejamos a la escuela, si uno se confía, van a pensar que nosotros no tenemos interés en el niño. Es muy importante tener la comunicación para saber si ellos van bien, van atrasados, o si les falta apoyo de nuestra parte también. El punto de vista y lo que a mí me ha funcionado es de que asistiendo a estos talleres precisamente, ya sea con el programa que ustedes nos brindan o cualquier otro programa que ellos puedan encontrar, o se les haga más fácil encontrar cerca de sus alrededores, pero que se involucren, que se involucren principalmente en el aprendizaje de sus hijos, que no les pase lo que a mí me pasó con mi niña. Los padres que ya sabemos las clases que tienen que tomar y empujarlos a seguir adelante para que realicen sus sueños. ¿Qué es lo que usted espera para el futuro de sus hijos? ¿Y cuál es la clave para el éxito de sus hijos? Yo lo que deseo para mi niña es que ella se gradúe, que ella siga estudiando, y que no sea una empleada, sino que tenga su propio negocio, primeramente Dios. Lo que yo más deseo para mis hijos es que ellos puedan tener una carrera universitaria y se gradúen con él. Yo pienso que la clave para el éxito somos nosotros los padres, ¿verdad? Esa es la primordial clave. Y que recordemos que la educación no empieza por la escuela, la educación empieza por el hogar. La clave, pues aparte del amor, porque con amor todo se puede, para ellas, demostrarles el amor, el estudio, la superación, el motivar a los niños, el que vayan a la escuela y pues que empiecen en un preescolar. Gracias. 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 Gracias.